Por una senda estrecha anduve yo Y ahí a un extraño vi La carga que llevaba me mostró Era una cruz que conocí Ven trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamar Negar yo nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar Música Permíteme cargar Él me la ofreció Ven trae tu cruz y sígueme Oí su tierna voz llamar Negar yo nunca puedo a quien por mí Su vida quiso dar Música Permíteme cargar tu cruz Música Y otra cruz me señaló Música La misma que con pena deseché Música Cuando antes él me la ofreció Música Ven trae tu cruz y sígueme Música Oí su tierna voz llamar Música Negar yo nunca puedo a quien por mí Música Su vida quiso dar Música 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 Música